Fútbol en Siloé, hoy domingo 24 de octubre de 2021, torneo del Caña de la Leo. Una temperatura de 24 grados centígrados, con tendencia al alza, colipollo. Aroma del gol, al marco. Al golpe de los amarillos, aroma del gol, al marco, para el arquero. Y lo peligroso para los amarillos, amarilla para el arquero. Hoy es domingo 24 de octubre de 2021, estamos en el torneo de Caña de la Leo. Más amarillas, más amarillas. Siloé TV en YouTube. Hoy es domingo 24 de octubre de 2021, aroma del gol para los amarillos, vamos a ver qué pasa. Con el pito del árbitro, Siloé TV en el marco, marco el alto del árbitro. Con el pito del árbitro, Siloé TV en el marco, marco el alto del árbitro. ¡Siemé! ¡Genial! ¡Sí! ¡Epa! ¡Gracias!